Señoras y señores, aquí inicia Mi Nacional, el programa oficial del más grande y popular, el Club Atlético Nacional. Mi Nacional, actualidad de nuestros equipos profesionales, fútbol formativo, escuela de fútbol, noticias, entrevistas y mucho más. Bienvenidos al programa de nuestra pasión verdolaga, Mi Nacional. Radio Red, Radio Red. ¡Suscríbete a mis sentimientos! ¡Por nuevo, para! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Nacional, vos sos la fuerza que nos une aquí en Antioquia, cuando ganan le ponemos al trabajo más amor. Y si perder no hay problema, pues nos queda la esperanza, que en el próximo partido nos des la satisfacción. ¡Qué bonito es el estadio cuando estamos reunidos! ¡Gente de la tarde, un minuto! Sean todos bienvenidos a Mi Nacional Radio hoy, 17 de mayo del año 2018. Día jueves y día importante para la institución porque se juegan los primeros 90 minutos del equipo femenino en la semifinal de la Liga Águila de la Liga Profesional de la Rama Femenina. A partir de las 8 de la noche, el estadio de Ditaires, el ciudad de Itagüí, será el escenario de este compromiso entre Verdes y Cardenales. Y porque hoy se cumplió la penúltima unidad de trabajo del equipo profesional dirigido por el profe Jorge Almirón, quienes el día sábado a las 6 de la tarde enfrentarán al Deportivo Caligual. Avánza la Conmebol Libertadores porque poco a poco se van conociendo clasificados. Recordemos que Nacional, Grupo B, y en la última jornada de la próxima semana se va a definir todo. Quiénes van o siguen en competencia y quiénes van a la suramericana. Nada de esto y de mucho más hablaremos acá en el programa El Más Grande, Mi Nacional. La moto más premiada del 2015 en otros continentes. Suzuki Gixxer, conócela, acelérala y llénate de poder y adrenalina con el más alto desempeño de la categoría. Suzuki Gixxer, atrévete a domarla. Suzuki Way of Life. Alguien como Mike Bahía no para nunca. Conciertos, entrevistas, viajes, escribir nuevas canciones, más viajes, más conciertos y claro, seguirle el paso a Gracie no debe ser nada fácil, Mike. La verdad se necesita buena energía y en grande. Tan buena y tan grande como la nueva botella de Speedmax. Más grande por solo 1,500 pesos. Recarga tu vida. Speedmax. Contenido elevado de cafeína, 16 miligramos por cada 100 mililitros. La bebida energizante no previene los efectos generados por el consumo de bebidas alcohólicas. No se recomienda el consumo de bebidas energizantes con bebidas alcohólicas. Este producto solo podrá ser comercializado, expendido y dirigido a la población mayor de 14 años. Este producto no es recomendado para personas sensibles a la cafeína. Mi verde del alma comienza una nueva temporada con nueva piel. Toda la colección Nike 2018 de Atlético Nacional disponible en Tienda Verde. 8 tiendas en el Valle de Aburrá, Río Negro, Urabá, Bogotá y Tienda Virtual. Con todos los accesorios, cascos, relojes, bicicletas, gafas, hogar y mucho más. Tienda Verde. Somos la pasión. Llegó la hora de disfrutar lo verdaderamente nuestro con pasabocas súper ricas y todo rico. Comparte con los que más quieren los sabores únicos de nuestra tierra. Ve a tu tienda y pregunta por unas papas súper crocantes, unas papas honditas mega limón, la naturalidad de tajaditas y tajamiel. Y no te pierdas la diversión con trocitos y todo rico criollo. ¡Pruébalos todos! Mi verde del alma comienza una nueva temporada con nueva piel. Toda la colección Nike 2018 de Atlético Nacional disponible en Tienda Verde. 8 tiendas en el Valle de Aburrá, Río Negro, Urabá, Bogotá y Tienda Virtual. Con todos los accesorios, cascos, relojes, bicicletas, gafas, hogar y mucho más. Tienda Verde. Somos la pasión. El equipo que quiero. Campeón. Estamos en Mi Nacional Radio. Corazón. Dos de la tarde, cinco minutos, cinco minutos y a esta hora tenemos un invitado muy especial. Se trata del profesor Diego Cés, el preparador físico del equipo Verdolaga. Profe, buenas tardes, bienvenido a Mi Nacional Radio. No lo habíamos tenido o no habíamos tenido la oportunidad de hablar acá en el programa del Más Grande. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la gente de Nacional. Bueno, profe, avanza la semana. Si acerca ese partido tan importante para el equipo, que es el sábado, frente al Deportivo Cali a las seis de la tarde. ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo se encuentran luego de ese retorno de la ciudad de Manta, luego del juego de Libertadores? Bueno, evidentemente que, como bien lo has mencionado, hemos tenido una seguidilla de partidos importantes y lo que se busca en estos días previos a otra nueva competencia, otra carga importante de trabajo es recuperar al máximo para que los jugadores lleguen en las condiciones óptimas de poder afrontar el semejante compromiso que, sin duda, es vital para continuar en el torneo. Profe, lo decíamos ayer acá y lo decía yo en el programa de Mi Nacional Radio, y es que esa cancha de la ciudad de Manta y esa cancha del Palma Seca comen muchas piernas y el desgaste en los jugadores es notorio, pero esa rotación o esa cantidad de minutos que suma toda la plantilla que encabeza el profe Jorge Almirón y en compañía suya y los demás profes ha ayudado mucho para que el rendimiento y la parte física del equipo estén en óptimas condiciones para este remate de semestre. La intención justamente es esa, es tratar de dar todos los análisis posibles en función de la cantidad de minutos que tiene cada jugador, los viajes, las diferentes canchas, como bien lo mencionaste, a donde fuimos a jugar ahora tenía una grama alta, había un cierto grado de molestia e incomodidad para el juego porque la cancha no estaba en las condiciones que normalmente sí lo hacemos nosotros acá de local. También hay otros contenidos para tener en consideración que son las edades de los jugadores, el tipo de recuperación que tienen, en fin, hay mucho por analizar y en función de los análisis intentamos sacar como medida lo que ustedes están viendo, que es la rotación para que los jugadores estén todos a la orden de lo que el compromiso de cada encuentro nos pretende y nos lleva a obligar. Bueno, esa es la idea principal y bueno, si Dios quiere vamos a estar bien también para este nuevo desafío que es el día sábado a las seis de la tarde. Profe, ¿y cómo es la preparación? ¿Cómo se está preparando el equipo? Porque es una recuperación que sabemos que no tiene mucho tiempo porque ya tiene que estar pensando en el Deportivo Cali luego de llegar tarde de ese partido de Libertadores y el organismo se siente. ¿Cómo han sido estos días o cómo han sido estos días de trabajo con los jugadores? Bueno, hoy estábamos justamente al iniciar el entrenamiento a 36 horas de haber finalizado el juego allá en la ciudad de Manta, en Ecuador. Entonces no hay mucho para trabajar en el sentido de sobrecargar al jugador, por el contrario. Es simplemente darle una activación muscular como para que el jugador pueda regenerar o recuperar la fatiga obtenida y no solamente a través del cansancio y de lo que es el consumir las energías que tiene tanto el músculo como el hígado sino que también tratar de superar algunas de las cuestiones que se manifiestan a través de los contactos, los impactos, los golpes que eso también requiere de regeneramiento y requiere de recuperar de la mejor manera. Entonces hoy no hicimos más que intentar favorecer o facilitar a esta recuperación con trabajos de baja carga, de baja intensidad, bajo volumen pero sí de movimiento como para sostener una oxigenación a nivel muscular que nos favorezca la recuperación. Profe, a pesar de que ustedes tienen claro eso y sabemos que el calendario es muy apretado el tema del trabajo también se dificulta un poco porque no hay mucho tiempo para preparar partido y partido y recuperar a los jugadores entre juego y juego. Evidentemente que sí, se dificulta. Se dificulta porque uno quisiera tener a toda la plantilla a la disposición pero bueno, hay que recuperar a algunos, otros que no tuvieron la participación o no fueron o no jugaron o no estaban convocados pero hoy sí se trabajó con ellos y por suerte contamos con que en el club la idea de auxiliar al plantel profesional todos la tienen muy aclarada y están muy al servicio. Entonces podemos contar con chicos también de la Sub-20 o de la Sub-17 que nos facilitan el trabajo como sparring sino como jugadores que puedan llegar a plantear un partido como el que tenemos nosotros en mira al futuro. En este caso es el partido de Cali pero también han servido para otros partidos que nosotros hemos requerido de la presencia de los chicos y que muy bien hemos podido contar con ellos. Profe, físicamente ¿cómo se encuentra la plantilla? A excepción de Felipe Aguilar, ¿cómo avanza su recuperación? Y Carlos Cuesta que sabemos que tiene algunas otras semanas para empezar a trabajar. Bueno, el plantel en general está en muy buenas condiciones, se encuentran todos bien y a disposición. El caso que usted mencionó que es el de Carlos Cuesta, hasta por lo menos por 4 o 5 meses más no podemos hacernos la ilusión o la esperanza de poder contar con él porque su recuperación requiere de ese término de tiempo. y el caso de Felipe Aguilar va en una franca evolución, va muy bien y justamente mañana se le va a hacer un nuevo estudio como para considerar el alta definitivo. Pero creemos que Felipe ya va a estar a consideración para trabajar normalmente con sus compañeros en estas próximas horas. Profe, que Felipe pueda trabajar con los compañeros no significa que esté a disposición del cuerpo técnico para el día sábado o puede entrar en esa convocatoria dependiendo de lo que diga el profe Jorge Almirón. Evidentemente que lo que se busca siempre es que el jugador esté apto para la competencia. Nosotros debemos valorar, hoy trabajó, trabajó con normalidad, no a la par, pero sí trabajó con ejercicios direccionados y comandados por el grupo de fisioterapeuta. Entonces ya mañana va a trabajar a la par de todo y bueno, descartar como para que un poco las imágenes del estudio nos den el óptimo o el ok definitivo como para poder contar con él en cancha. Así que eso ya lo veremos mañana. Profe, y las últimas dos, porque, digámoslo así, vienen en una sola pregunta. Primero, ¿cómo se encuentra el grupo anímicamente luego de esos dos compromisos adversos en el marcador? Y segundo, la invitación para que la hinchada. El sábado es muy importante contar con ellos allí en el Atanasio para darle vuelta a esa serie frente al Deportivo Cali y seguir en esa búsqueda de una estrella de la Liga Colombiana. Bueno, en principio te diría que el plantel se encuentra muy bien, se encuentra emocionalmente fuerte, están muy bien los muchachos. El haber obtenido dos resultados adversos, como para utilizar los términos que bien dijiste, no son condicionantes a la hora de hacer los análisis. Hay una cosa que es el resultado y hay una cosa que es el análisis. El total del partido y por lo que se pudo evaluar, no solamente como cuerpo técnico, sino conjuntamente con los jugadores, ellos están convencidos de que la situación no ha sido de desventaja en lo absoluto, al contrario. Por eso creo que a medida de que van viendo más imágenes y van recordando por ahí el juego, emocionalmente y anímicamente se siente mucho más fuerte el equipo. Así que por ese lado vamos a estar muy bien y estamos ya muy bien y seguramente estamos esperando que la afición se acerque porque hoy, por lo menos en lo que yo escuché en el entrenamiento, cada uno de los jugadores manifestó que va a ser estadio lleno, estadio repleto y con mucho apoyo de parte de la gente que es de Nacional. Profe, muchísimas gracias, feliz tarde y esperamos seguir contando con usted acá en algunos minutos regalados acá toda la hinchada Atletico Nacional en Mi Nacional Radio. Bueno, con todo gusto estaría con ustedes. Gracias por la invitación. Frecuente, así podemos conversar un poco más. Muchas gracias, saludos a la gente y nos vemos día sábado a todos. Sí, señora, sí, será, profe, muchísimas gracias. Ahí estaba el preparador físico, el profesor Diego Osez. Mañana solamente resta una unidad de trabajo para que el Verde de la Montaña deje todo listo el grupo de concentrados para el partido el día sábado en el Atanasio Girardot. Y con estas palabras del PF Verdolaga vamos a otro corte comercial acá en el programa del más veces campeón del fútbol colombiano, Mi Nacional. La Bordina Nacional, aquí siempre estaremos. ¿Sabes qué es un amigo? Un amigo es alguien que te acompaña, que te ayuda, que siempre quiere lo mejor para ti, que te protege, que te guía y lo mejor de todo es alguien que por más que pase el tiempo siempre estará para ti. Ares, corredores de seguros, tu amigo donde te encuentres. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mi Verde del Alma comienza una nueva temporada con nueva piel. Toda la colección Nike 2018 de Atlético Nacional disponible en Tienda Verde. Ocho tiendas en el Valle de Aburrá, Río Negro, Urabá, Bogotá y Tienda Virtual. Con todos los accesorios, cascos, relojes, bicicletas, gafas, hogar y mucho más. Tienda Verde. Somos la pasión. ¡Equipo que quiero! Viva intensamente la pasión del fútbol. Apoya a tu equipo. Disfruta junto a tus amigos la emoción de ganar en Wplay.co. Primer sitio de apuestas deportivas en Colombia. Autoriza con juegos. ¡Llegó la hora de disfrutar lo verdaderamente nuestro con pasabocas súper ricas y todo rico! Comparte con los que más quieres los sabores únicos de nuestra tierra. Ve a tu tienda y pregunta por unas papas súper crocantes, unas papas honditas mega limón, la naturalidad de tajaditas y tajamiel. Y no te pierdas la diversión con trocitos y todo rico criollo. ¡Pruébalos todos! Mi Verde del Alma comienza una nueva temporada con nueva piel. Toda la colección Nike 2018 de Atlético Nacional disponible en Tienda Verde. Ocho tiendas en el Valle de Aburrá, Río Negro, Urabá, Bogotá y tienda virtual. Con todos los accesorios, cascos, relojes, bicicletas, gafas, hogar y mucho más. Tienda Verde. Somos la pasión. ¡Equipo que quiero! ¡Campeón! Yo te llevo dentro de mi corazón. Tienda Verde. Somos la alegría del mundo entero. ¡Gracias! Tienda Verde. Somos la alegría del mundo entero. Tienda Verde. Somos la alegría del mundo entero. Tienda Verde. Somos la alegría del mundo entero. Para gritar Somos campeones ¡Betolaga! ¡Acaso hoy de nuevo! ¡Betolaga! ¡Betolaga! Regresamos a mi nacional radio Diana con las buenas tardes difícil el tema vehicular en el centro de Medellín hay mucha congestión y afortunadamente no está lloviendo porque el clima nos está ayudando para que esta noche vamos todos al estadio de Ditaires en la ciudad de Itagüí, apoyar al equipo femenino, pero antes de hablar del equipo femenino hay que seguir hablando de esta Liga Águila que recordemos el sábado tiene sus compromisos sábado y domingo, compromisos de vuelta de los cuartos de final de El Rentado Patrio partidos que recordemos horarios, días y como quedaron los partidos de ida de estas llaves de cuartos de final de la Liga. Hola Mario un cordial saludo para usted, para todos nuestros oyentes sí, caos vehicular en la regional más si se viene del sur hacia el centro de la ciudad, afortunadamente estoy aquí para acompañarlo y para dar toda la información de la institución verde, usted lo decía ya este fin de semana se definen los semifinalistas de la Liga colombiana de esta edición 2018 recordando los resultados del partido de ida de los cuartos de final del rentado colombiano, curiosamente los cuatro equipos que jugaron el fin de semana pasado todos no pasan de un solo gol, es decir, Patriotas empató con Huila 1 a 1 Patriotas en condición de local en el estadio La Independencia y Deportivo Cali venció a Atlético Nacional un gol por cero en el estadio Deportivo Cali. Los otros partidos Medellín ganó en condición de visitante un gol por cero ante Junior y Once Caldas venció en su casa un gol por cero al Deportes Tolima. Estos son los cuatro partidos que se disputan de los cuartos de final de la Liga Águila y que este fin de semana pues solo restarán 90 minutos para conocer los semifinalistas o los cuatro mejores equipos del fútbol colombiano que están disputando ese cupo a la gran final y al título de este año 2018. La jornada comenzará el sábado con el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot partido que se jugará a las seis de la tarde con transmisión del canal RCN y por supuesto pues queremos que toda nuestra afición nos acompañe allí al Coloso de la 74, la boletería ya está disponible para que toda la hinchada vaya y aliente al profesor de Jorge Almirón porque hay que revertir el marcador para poder pasar a la siguiente ronda a la semifinal de la Liga Águila a las ocho de la noche Huila recibirá en el estadio Guillermo Plaza Salcid a Patriotas y el domingo Deportes Tolima enfrentará a Once Caldas en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y a las siete y media de la noche el Independiente Medellín jugará ante Junior en el estadio Atanasio Girardot últimos 90 minutos de estos cuartos de final de la Liga Colombiana Nacional obviamente muy concentrada en lo que será este partido lo decía bien el profesor Diego Cés el equipo está mentalmente fuerte emocionalmente también lo está así que ya es trabajar con la memoria futbolística con la memoria táctica con la que han trabajado todo este semestre con el profesor Jorge Almirón porque bien lo decía también Mario el profesor Diego Cés de hecho el profesor también Jorge Almirón que los tiempos de recuperación a veces no son los que uno espera son muchos minutos o son menos minutos de recuperación como para tener una jornada hábil una jornada de recuperación al día siguiente otra jornada para preparar lo que será ese partido entonces ya toca es trabajar mucho con lo que hay en este momento con los jugadores que no disputaron libertadores los que se quedaron para hacer un buen complemento las divisiones menores de Atlético Nacional o los jugadores de la categoría sub-20 también permiten que haya un aire en este equipo y obviamente trabajar con esa memoria futbolística que ha caracterizado al equipo verdolaga que lo tiene hoy en los cuartos de final de la Liga Águila entonces a las 6 de la tarde el sábado en el estadio Atanasio Girardot esperamos a toda nuestra hinchada para que alienten al equipo verdolaga poder revertir ese marcador es tan solo un gol es remontar esta serie para poder clasificar es que no es irnos lejos Diana es remontarnos al año anterior perdíamos 2-0 una final con el apoyo del público y con las ganas y el carácter que caracteriza a los jugadores de Atlético Nacional el Deportivo Cali se fue subcampeón de la Liga después de caer 5 goles por 1 en esos últimos 90 minutos lo mismo puede resultar el día sábado se necesita el apoyo de la hinchada sabemos que equipo jugadores cuerpo técnico tenemos pero ese esa palmadita en la espalda o ese aliento que sale de la tribuna también es muy importante para ellos y mire lo que decía el propio Cés muchos de los jugadores hablan de tener un estadio lleno y eso los motiva y los está poniendo a trabajar con mucho más ganas de lo normal tienen un plus extra que es saber que su casa va a estar lleno que la afición va a estar presente y van a decir por algo es el rey de copas y por eso Atlético Nacional lideró desde la novena fecha si no me falla la memoria esta liga Águila y siempre mantuvo ese primer lugar esperemos que el sábado así sea y que el compromiso sea a favor de los verdes pero los verdes de Medellín claro que sí además Mario es un horario muy cómodo es un sábado es a las 6 de la tarde para disfrutar en familia para poder ir al estadio Atanasio Girardot es lo mismo jugar un domingo a las 6 de la tarde o a las 8 que a lunes hay que madrugar los que tienen que trabajar los que tienen que ir a estudiar es un sábado se puede ir en familia para disfrutar de buen fútbol colombiano el equipo del profesor Jorge Almirón es consciente que debe revertir el marcador hay unos jugadores que no disputaron libertadores para poder estar al 100% para este partido concentrados para este duelo ya toca esperar que el profesor defina mañana en su última jornada de entrenamiento cuáles serán esos concentrados para afrontar estos últimos 90 minutos de los cuartos de final de la liga Águila y esperamos conseguir ese objetivo como siempre lo hace la institución llegar hasta las finales y conseguir los títulos para la vitrina verdolaga 28 títulos tiene hoy Atlético Nacional en torneos nacionales torneos internacionales y obviamente el profesor Jorge Almirón los quiere el título de la liga y el título de la Conmebol Libertadores en mi nacional radio logística verdolaga la conmebol y el título de la liga 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 para la Academia Verde para la Academia Verde homenaje sin igual Maturana con sus criollos siempre salen a ganar Verde es el equipo que va a ganar Criollo es el equipo el nacional Verde es el equipo que va a ganar Criollo es el equipo el nacional y comienza la tocata y hay que hablar de logística Diana porque primero hay que señalarle a nuestros aficionados y oyentes que quieren acercarse el día sábado y que hay un proceso que es obligatorio que se debe cumplir para poder ingresar actualmente a las tribunas populares y seguramente a partir del próximo semestre o el próximo año a todas las tribunas del estadio y se trata del enrolamiento un enrolamiento que el sábado se va a realizar en el coliseo de combate de 8 de la mañana a 7 de la noche también allí se van a entregar los carnets de las personas que ya están enroladas que no han ido a reclamar su carnet y recordemos que ya no hay que esperar ya inmediatamente a usted le van a entregar el carnet de enrolamiento allí el sábado en el coliseo de combate hay que hablar de logística porque se encuentra a la venta esa boletería para acompañar el día sábado al equipo de Jorge Almirón Atlético Nacional que busca esa remontada de un solo gol no es imposible tampoco es fácil es un partido que hay que jugar y sabemos que tenemos y contamos con jugadores que lo pueden hacer y cuál es el precio de Ana y la logística para ese partido del día sábado 6 de la tarde está de Atanasio Girardot con seguramente casa llena sí señor apertura de puertas desde las 4 de la tarde para vivir toda la previa de este gran compromiso entre Verdes Atlético Nacional y Deportivo Cali la boletería está disponible en nuestros expendios oficiales y en las tiendas verdes de Atlético Nacional obviamente tiendas oficiales también en la taquilla 3 del estadio Atanasio Girardot la boletería la boletería tiene un costo de 156 mil pesos tribuna platea 87 mil pesos occidental alta 75 mil pesos occidental baja 51 mil pesos oriental alta 44 mil pesos oriental baja tribuna norte y sur 30 mil pesos el día del partido es decir el sábado se habilitan las taquillas del diamante de béisbol softball y el coliseo Iván de Bedut del estadio Atanasio Girardot y como ya lo hemos mencionado hay unas puertas exclusivas para todos los abonados para que con tranquilidad ingresen por allí y no tengan que hacer largas filas pero también tenemos puertas para los que son abonados pero van con compañía de una persona que tiene una boleta entonces también podrán ingresar por esas puertas por las tribunas occidental y platea están habilitadas 14 puertas por el ingreso de oriental 15 puertas por el ingreso de norte y sur 8 puertas cada una para un total de 45 puertas habilitadas para el ingreso de toda nuestra afición para que puedan vivir tranquilamente en paz en sana convivencia este duelo de verdes entre antioqueños y caleños por el cupo a la gran semifinal de la liga águila los niños ingresarán con boleta de adulto para la tribuna occidental y oriental desde niños caminantes para la tribuna norte ingresarán mayores de 5 años y para la tribuna sur ingresarán solamente mayores de 14 años de edad es importante recordar y lo que decía Mario que desde el sábado desde las 8 de la mañana en el coliseo de combate los que aún no se han enrolado lo puedan hacer sobre todo si se van a instalar en la tribuna sur o en la tribuna norte porque eso es un requisito que exige la división mayor de fútbol por temas de seguridad entonces los que vayan a asistir a este partido y como lo hemos hecho durante toda la liga los hinchas que van para sur y norte deben estar enrolados y no han reclamado el carnet este sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche en el coliseo de combate también podrán reclamar su carnet con el voucher que les entregaron el día que hicieron el proceso de enrolamiento y si no han hecho el proceso de enrolamiento pues lo pueden hacer de una vez también este mismo día así que están todos muy invitados a este gran duelo de verdes para que acompañemos al profesor Jorge Almirón por este cupo a la semifinal del rentado colombiano y con esta información de logística vamos a otro corte comercial y ya volvemos con más en mi nacional radio mi verde del alma comienza una nueva temporada con nueva piel toda la colección nike 2018 de atlético nacional disponible en tienda verde 8 tiendas en el valle de aburrá río negro urabá bogotá y tienda virtual con todos los accesorios cascos relojes bicicletas gafas hogar y mucho más tienda verde somos la pasión la moto más premiada del 2015 en otros continentes suzuki jixxer conócela acelérala y llénate de poder de adrenalina con el más alto desempeño de la categoría suzuki jixxer atrévete a domarla suzuki way of life sabes que es un amigo un amigo es alguien que te acompaña que te ayuda que siempre quiere lo mejor para ti que te protege que te guía y lo mejor de todo es alguien que por más que pase el tiempo siempre estará para ti Ares corredores de seguros tu amigo donde te encuentres vigilado superintendencia financiera de Colombia cansado de esperar que le autorice un examen diagnóstico para esos casos creamos sedimet social que le permitirá utilizar nuestro servicio de resonancia magnética tomografía multicorte gama grafía radiología intervencionista radiología digital densitometría ósea ecografía ecocardiografía mamografía digital y laboratorio clínico sedimet social le ofrece descuentos sobre la tarifa particular de manera inmediata para que realice su diagnóstico en forma oportuna cuatro cuarenta y cuatro cero cero diecinueve opción siete sedimet centro avanzado de diagnóstico médico para un deportista la premiación es lo máximo para premiaciones casa trodat es nuestra razón de ser ofrecemos medallas trofeos y placas conmemorativas para celebrar con usted encuéntrenos en palacé carrera cincuenta número cuarenta y dos treinta teléfono dos treinta y dos cuarenta y nueve cincuenta y cuatro premiaciones casa trodat valoramos sus triunfos fútbol femenino en mi nacional radio queremos campeones soy del verde y soy feliz soy del verde para el verde de la montaña campeón copa libertadores de américa el verde siempre es el mejor y para la hinchada ahí hay que hablar del equipo femenino diana porque hoy se disputan los primeros noventa minutos de esa semifinal de la liga águila femenina de la liga profesional de nuestro país y el verde de la montaña las dirigidas por diego bedoya reciben al equipo de independiente santa fe el actual campeón de este torneo y quien hoy visita el estadio de itaires o el estadio metropolitano ciudad de itagüí para jugar esa primera noventa minutos frente al verde de la montaña un verde de la montaña que el día domingo a las dos de la tarde visitarán el estadio del campín al conjunto cardenal hay daticos de ellas antes de escuchar a los protagonistas si señor Atlético Nacional tiene un rendimiento del 100% en condición de local de 5 partidos jugados ha ganado los 5 partidos y de los 25 puntos que ha hecho durante toda esta liga del primer semestre 15 unidades han sido en condición de local 13 goles a favor 2 goles en contra unas cifras que realmente respaldan toda la labor del profesor Diego Bedoya de la gestión de Sofía Navarro y todos los que hacen parte del equipo femenino y de la organización de la institución y todos los que estamos aquí involucrados en este tema de fútbol femenino donde Atlético Nacional debutó este año en la liga profesional y precisamente hoy está a punto de disputar los primeros 90 minutos de esta gran semifinal ante un equipo grande también de Colombia como lo es el Santa Fe por su nombre además por las niñas que el año pasado el equipo cardenal salió campeón de esta primera edición de la liga femenina y este año pues está ya en la semifinal pero con Atlético Nacional obviamente y como lo vamos a escuchar más adelante en declaraciones del profesor Diego Bedoya y algunas integrantes del equipo femenino está esa satisfacción de saber que las cosas se están haciendo bien que están en esta instancia que hay una expectativa grande por jugar este partido ante el independiente Santa Fe saben que el rival es complicado que hay muchas fortalezas en el cuadro cardenal como también hay muchas fortalezas en Atlético Nacional jugadoras de altísimo nivel por lo menos 5 o 6 jugadoras que han hecho parte de los procesos de las divisiones menores de Atlético Nacional que recordemos que el fútbol femenino nació en el año 2009 esto por iniciativa del profesor Diego Bedoya que lo instauró en Atlético Nacional de la mano del trabajo de nuestro gerente de planeación deportiva Víctor Marulanda y recientemente Sofía Navarro gerente de fútbol femenino que se integró Atlético Nacional para fortalecer este proyecto es decir que son 9 años en los que se ha hecho un proceso hay una estructura hay una base de niñas de canteras que hoy hacen parte del equipo femenino de Atlético Nacional obviamente refuerzos a nivel nacional refuerzos extranjeros un complemento perfecto que hoy tienen al equipo femenino en la gran semifinal de la liga colombiana nacional obviamente va a querer salir por una buena ventaja por la victoria por mantener ese invicto en condición de local seguir con estas buenas cifras con este buen rendimiento y alcanzar el título que es el objetivo el título y seguir siendo protagonistas en esta liga femenina así como el masculino tiene su identidad deportiva que es plasmado en la institución y que quiere conseguir títulos el equipo femenino pues hace su tarea y también lo quiere hacer hoy en el estadio de Itaires a las 8 de la noche todos cordialmente invitados aún hay boletería disponible la pueden adquirir en la taquilla del estadio metropolitano de Itaires y con unos precios Diana muy accesibles para ir a acompañar al equipo femenino sí señor 3 mil pesos norte 5 mil pesos occidental para que vayan en familia y disfruten de buen fútbol femenino entre dos equipos grandes del fútbol colombiano del fútbol femenino así que nacional ya está listo en este momento están las niñas descansando previo para dirigirse al estadio ciudad de Itagüí en horas de la mañana pues durmieron más o menos hasta las 8 de la mañana 9 de la mañana desayuno 11 de la mañana charla técnica y ya en horas de la tarde total concentración para después dirigirse al estadio a las 5 y 30 salen del sitio de concentración rumbo al estadio de Itagüí al municipio de Itagüí donde a partir de las 8 enfrentarán al conjunto independiente Santa Fe y otros datos extras antes de escuchar las declaraciones de los protagonistas Karen Hipólito de los 10 partidos que se han jugado hasta el momento ha jugado 9 de titular y un partido en el que no estuvo presente que fue ante el Real Cartagena en la ciudad Amurallada Caterin Tapia de titular ha jugado uno de los 10 partidos Paula Villarraga ha sido suplente ingresó en el partido pasado ante el Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardo Nubiluz Rangel de los 10 partidos jugados ha sido 10 veces titular en este equipo Viver Liderazo 9 partidos jugados Ana Fisgativa un partido jugado Carolina Arias 5 partidos jugados como titular Sara López un partido jugado ingresó en la etapa complementaria Daniela Tamayo 8 partidos de titular Lorena Bedoya 10 partidos de titular de los 10 jugados Viviana Múnera 6 partidos de titular 4 de suplente Susana Álvarez ha jugado un partido de suplente Diana Chávez 2 de titular 1 de suplente Leidy Andrade ha jugado los 10 partidos de titular Lacey Pulgarín un partido de titular y 3 de suplente Estefanía González ha jugado un partido de titular y 5 como suplente Carolina Arbeláez 10 partidos de titular Mariana Pión 8 partidos de titular 2 de suplente Aura Hoyos un partido de suplente y hablando de las delanteras María Hurtado que hace parte de la tabla de goleadoras verdolagas junto a Leidy Andrade con 4 anotaciones ha jugado 2 veces de titular 5 como suplente Tamiris Lima La Brasilera 7 de titular 1 de suplente María Fernanda Gudelo solo ha jugado un partido y de suplente Jessica Restrepo 2 partidos jugados de suplente y Estefanía Cartagena y Estefanía Cartagena ha jugado en 7 oportunidades de titular y un partido de suplente ahí están pues los datos los partidos jugados de nuestras verdolagas que hoy saldrán al terreno por esos primeros 90 minutos de la gran semifinal de la liga colombiana bueno el equipo llega a y ahora sí vamos con los protagonistas esta vez escuchemos las declaraciones del técnico verdolaga previo a este partido de ida de la gran semifinal ante el independiente Santa Fe profesor Diego Bedoya bueno el equipo llega a esta instancia muy motivado llega muy contento pues por la labor que se ha ido alcanzando ya la planificación es tener en cuenta la carga con que vienen trabajando las niñas es bajar un poco la dosificar la carga tenerlas al máximo el grupo concentrado y motivado para lo que se viene sabemos que nos va a tocar el domingo en el campín pero primero pues tratar de acá en en Itagüí irnos con una buena ventaja de un buen resultado que nos permite ir a jugar a Bogotá con máxima tranquilidad ¿qué precauciones tomar con un equipo que pues ha sido protagonista desde el año pasado del campeón actual y le ha ido bien en este torneo? bueno ahí se han evaluado los videos y la máxima precaución es no darle la pelota nosotros liderar y tener la posesión nosotros trabajar por las bandas trabajar mucho las bandas y obviamente pues cortar el circuito que tiene la niña en la parte ofensiva del Santa Fe profe dale Mario profe se podría pensar que ya es ganancia en donde estamos se llegó a semifinal y esto no estaba presupuestado ¿cómo está el ambiente del equipo? ¿esperan ya con ánimo si tienen el ánimo suficiente para llegar a final o cómo viste la cosa? bueno aunque nosotros estamos planificando para un 2019 2020 y estructurando un grupo y consolidando una base y vemos que los resultados se fueron alcanzando pues yo creo que en este momento ya el grupo lo que está pensando es el objetivo principal que es el título porque ya ahí se viene sabemos la Copa Libertadores entonces ya que nuestro objetivo más cercano es la consolidación y la disputa del título pues el grupo está muy concentrado muy metido en eso muy motivado con muchas ganas de ir por ese resultado y al final pues ojalá el título que se nos dé Profe ¿qué será lo más importante de esta llave ante Santa Fe para poder llevar esta serie abierta a la capital de la República un equipo que ha demostrado supremacía en el torneo y un nacional que es nuevo pero que también está dejando huella en la liga femenina? Sí bueno primero que todo pues recordar que de locales nosotros tenemos el 100% de efectividad en este momento hemos ganado todos los juegos acá eso no quiere decir pues que la semifinal vaya a ser lo mismo pero si se tratará de buscar el juego con las precauciones que se debe tener en unas instancias como estas que nos permita repito ir a Bogotá tranquilos para buscar el resultado y el paso a la final ¿cómo ha sido el trabajo con las jugadoras en el tema de no creerse el cuento porque viene ganar una serie 6-0 y por ahí se puede elevar el tema? las muchachas están muy muy tranquilas porque una de las cosas que ha tenido el grupo es que no hemos sido favoritos por ser nuevos por estar comenzando pues no se veía por ahí a nacional muy favorito los resultados poco a poco han ido hablando del grupo y ha facilitado que esto se vaya dando entonces las niñas en ese cuento han estado muy unidas muy en familia es un grupo que ha formado una gran familia un gran equipo y eso sirve para que todas estén como como tú dices con los pies en la tierra que jugadoras se debe tener cuidado con que jugadoras de independencia de Santa Fe profe hay niñas muy interesantes la niña Leisy Santos la otra niña Altuve que es la goleadora del torneo es una niña muy potente fuerte en la parte ofensiva hay unos lazos que tienen por las bandas con la número 7 que es una niña muy rápida que es la con la que tenemos que tener la precaución porque es con ella con la que buscan desequilibrar siempre en las bandas entonces en esa medida es un juego muy similar a lo que nosotros trabajamos acá como amplitudes entonces es en doblarle bien la marca y tener precaución repito cortando los circuitos desde el medio ¿hay algún tema médico bajas sanciones? en ese momento no las niñas que tenían lesión que venían anteriormente que ya son tres niñas una que se nos fue para Colombia ahora hoyos esas son las únicas cuatro niñas con las que no vamos a contar del resto del equipo está en plenas condiciones todas fueron golpes leves las que recibieron este fin de semana y el grupo está en ese momento listo para lo que sea frente al partido de mañana ahí estaban las palabras del profesor Diego Bedoya previo al partido de hoy a las ocho de la noche en el estadio de Itaires de Itagüí ahora escuchemos a la arquera Verdolaga que ha jugado nueve partidos de los diez jugados de titular es la encargada de que hoy nacional sea el equipo con la valla menos vencida ahora escuchemos que dijo la brasilera Karen Hipólito para nosotros es un partido muy difícil estamos la primera vez en la liga entonces tenemos que tener mucho respeto pero colocar nuestro fútbol y hacer un buen juego ¿qué tan importante va a ser mantener ese cero? irse a Bogotá con ese arco sin recibir gol yo creo que el equipo me ha ayudado mucho es muy buena la parte técnica de la comisión entonces sabemos la importancia de mantener el arco en cero pero sabemos también del equipo de Santa Fe que también tiene las chicas muy buenas pero nosotros también tenemos entonces tenemos que mantener enfocado en la concentración ¿se sueñan ustedes con estar en esa final? o sea es el primer semestre de este equipo pero se sueña ya estando tan cerca con ser finalistas ah sí cuando yo vení para Atlético ya sabiendo de la importancia de la camisa de un club muy grande entonces sonamos con llegar en la final y eso es bueno porque conseguimos pasar de la primera fase pero siempre queremos más queremos seguir y con certeza sonamos con la final para usted como brasilera esa camiseta de Atlético Nacional también tiene algo especial por lo sucedido con Chapecoense sí sí esa camisa es muy grande y en Brasil es muy muy bien representada todas las equipes tienen mucho respeto tienen muchas gracias por todo que Atlético hizo por nosotros entonces para mí es es bueno estar acá es bueno defender la equipe y yo quiero muy más yo quiero llegar a la final y junto con todas mis compañeras ¿cuál ha sido la clave para haber tenido este rendimiento de estar en este momento en la semifinal? ¿cómo? la clave que estaba en equipo la uníamos ah sí perdón el equipo tiene me ayudado mucho es muy buena nos nos tornamos una familia y esto ha sido la diferencia de nosotros una familia siempre nos ayudando a siempre mejorar está muy centrada ¿estás muy bien con el español? ¿ha sido aprender ese idioma? yo he aprendido acá con las niñas con profes y yo me gustado mucho pero ainda un poquito despacio pero no compreendo mucho mejor los primeros días que yo estaba acá ¿qué ha sido lo más difícil de eso de la adaptación de venir a este equipo a este país con un nuevo idioma yo creo que los idiomas sí que yo no sabía entonces fue un poquito más difícil pero las niñas me ayudaron mucho y tener paciencia ficaban me embromando entonces yo acabo me soltando y se adaptando mucho mucho bien ¿están las extranjeras contentas en nacional? sí muy contentas yo estoy muy feliz acá no no tiene lo que reclamar el Atlético Nacional tanto de la parte de la presidencia de los dirigentes la comisión técnica tienen demostrado mucho respeto tiene me acolhido mucho entonces yo me siento muy agradecida por estar acá y por estar defendiendo la camisa de Nacional Muchas gracias gracias y sigue los invitados o las invitadas mejor del equipo femenino esta vez la volante Lorena Bedoya Una de esas jugadoras que sueña con llegar a una final como este partido contra Santa Fe bueno yo creo que es una bonita experiencia hemos venido trabajando muy fuerte el profe nos ha trabajado mucho estos días y esperamos que todo nos haga de la mejor manera ¿Cómo anular ese medio campo de Santa Fe que ya se conoce de memoria y se las cosas muy bien No creo que hay que tenerlas presionadas tratar de que Lacey no nos reciba mucho y ya estar las tres del medio bien atento Liana Salazar también es como esa persona de la fortaleza en Santa Fe ¿Cómo también contrarrestar usted hablando con sus compañeras para que puedan sobrepasarlo No es tratar de anticiparle que no se gire que no nos lance que sabemos de la técnica y la capacidad que tienen cada una de ustedes a Santa Fe No Santa Fe es un equipo fuerte el año pasado lo demostró y este año tiene casi la base entonces nada esperamos que sea un lindo partido de parte y parte todos los equipos jugamos muy bien a la pelota y nada esperar con la ayuda de Dios sacar este partido bien ¿Cuál es el plan? Y siguen las invitadas de mi nacional radio del equipo femenino y esta vez vamos con una jugadora que ha sido referente no solamente del balompié femenino en nuestro país es Selección Colombia y se trata de Leidy Andrade Bueno Leidy estás a los James enfrentando a tu anterior equipo en semifinales ¿Cómo recibes esta oportunidad? Una oportunidad bonita me enfrento a un buen equipo a compañeras que realmente les cogí un gran aprecio entonces yo creo que va a ser una linda experiencia y va a ser un muy buen partido más allá de ser un partido femenino la gente mira el tema de los escudos de Santa Fe versus Nacional dos grandes del fútbol colombiano Sí pienso que eso ahorita no interesa si es femenino o masculino se enfrentan dos instituciones grandes y yo creo que eso es lo importante cada equipo va a hacer su mayor esfuerzo y lo que queremos cada jugador es ganar entonces eso va a ser una bonita actuación el día de mañana Nadie mejor que usted para conocer a Santa Fe ¿Cuáles falencias le ha dicho a sus compañeras que deben aprovechar del equipo rival? No eso se habla ahí con ellas no es tanto sino falencias sino aprovechar nuestras virtudes y volverlas más fuertes el día de mañana entonces yo creo que eso es lo que nos va a ser importante a nosotras aprovechar el juego que nos hace fuertes y aplicarlo mañana ¿Cuidarse de este Santa Fe que ya tiene más rodaje que Nacional Pienso que es un partido el que menos errores yo creo que es estar concentradas de tratar de como devolver los puntos de ellas fuertes un poco débiles y por ese mismo lado atacar ¿Cómo encuentra usted al equipo? Es la primera vez que Nacional participa en la Liga Femenina pero se ha hecho un equipo fuerte sorprendido en la primera fase al superar a fuertes como Envigado y Junior ¿Cómo está Nacional? Bueno es un equipo que ha llevado de menos a sabemos que el día de mañana va a ser un encuentro muy importante para nosotras y para cada una de mis compañeras pero cada una sabemos que tenemos que dar el mejor de los esfuerzos de nosotras y salir a dar lo mejor para poder obtener la victoria el equipo se encuentra muy unido y eso ha hecho la diferencia realmente todas nos apoyamos todas tenemos como una amiga al lado si yo creo que eso es importante la gente poco a poco nos ha ido apoyando nos ha brindado un espacio en la hinchada entonces yo creo que eso también nos ha ayudado bastante que en casa somos fuertes y hay que empezar mañana con una victoria para poder llegar un poco más tranquilos a Bogotá con la idea de dejar una buena imagen de aprender lo que más se pudiera desde la primera vez que se habló Nacional Apuntas a ganar no se habló de un equipo que quería coger experiencia desde mi primera entrevista dije que queríamos ser campeonas y para eso se ha trabajado y creo que eso es lo que ha dado resultados hasta ahora y con las palabras de ley de Andrade vamos al último corte comercial acá en mi Nacional Radio de Atlético Nacional disponible en Tienda Verde 8 tiendas en el Valle de Aburrá Río Negro Urabá Bogotá y tienda virtual con todos los accesorios cascos relojes bicicletas gafas hogar y mucho más Tienda Verde somos la pasión equipo inmediata para que realice su diagnóstico en forma oportuna 444 0019 opción 7 CEDIMED centro avanzado de diagnóstico médico cada logro merece un reconocimiento en premiaciones casa trodat usted encuentra trofeos medallas y placas conmemorativas para ese momento especial estamos en la carrera 50 palacé número 4230 teléfono 232 49 54 premiaciones casa trodat 35 años valorando sus triunfos soy Iván Hurtado y un saludo para mi nacional querido bendiciones alguien como Mike Bahía no para nunca conciertos entrevistas viajes escribir nuevas canciones más viajes más conciertos y claro seguirle el paso a Gracie no debe ser nada fácil Mike la verdad se necesita buena energía y en grande tan buena y tan grande como la nueva botella de Speedmax más grande por solo 1500 pesos recarga tu vida Speedmax contenido elevado de cafeína 16 miligramos por cada 100 mililitros la bebida energizante no previene los efectos generados por el consumo de bebidas alcohólicas no se recomienda el consumo de bebidas energizantes con bebidas alcohólicas este producto solo podrá ser comercializado expendido y dirigido a la población mayor de 14 años este producto no es recomendado para personas sensibles a la cafeína vive la emoción de ganar en wplay.com el primer sitio de apuestas deportivas en Colombia fácil seguro y con muchas opciones deportivas para acertar tus pronósticos regístrate ya en wplay.com la emoción de ganar wplay.com autoriza con juegos para el verde de la montaña campeón copa libertadores de américa el verde siempre es el mejor y para la hinchada ahí va mátame verde mátame verde mátame verde mátame verde mátame verde y vamos llegando al final de mi nacional radio hoy jueves 17 de mayo del año 2018 y recalco la fecha porque es el día de el equipo femenino atlético nacional se juegan los primeros 90 minutos en el estadio metropolitano ciudad de Itagüí o el popular de Itaires Diana allá nos vemos feliz tarde para todos y esperamos a los oyentes claro que sí Mario feliz tarde para usted y para todos nuestros oyentes nos escuchamos mañana a partir de 2 de la tarde por los 7 10 AM de Radio Redes feliz tarde para todos aquí finaliza mi nacional esperamos coincidir mañana nuevamente en el dial de los títulos y las alegría mi nacional Radio Redes 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 Gracias.